Vaya colores, mira. Bueno, 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 sobriga. Siga contando a ver cómo es que es esa historia. Imagínense que nosotros pensábamos que todo eso era gratis, ¿no? Cuando nos salieron con la cuenta de 400 dólares. Y nosotros ahí en esa recepción hicimos un peso. Es que eso tan bueno no dan tanto. Yo le dije que usted estaba llamando mucho por teléfono. Sí, imagínense lo de las llamadas, más lo de la neverita. Que esa nevera la llenaban todos los días. Ustedes vieran taqueada comida y nosotros coman como unos desfondeos, como si no hubiera un mañana, ¿oyó? ¿Y cómo hicieron entonces? Pues tío, nos tocó pagar porque cómo hubiéramos hecho para volver. Pero lo más bueno del cuento es quién nos ayudó. A ver, ¿quién? Cuente. Pues imagínense el periodista este Rodrigo Vélez. ¿Eso no es el que le tiene rabia a usted? Pues nos teníamos. Imagínense que allá pues estuvimos hablando, tuvimos tiempo de conversar y el Imaras Pérez de Germán es hasta buena gente, ¿oyó? Porque él fue el que nos salvó. Imagínense que él fue el que pagó con la tarjeta de crédito toda esa deuda. Qué pena con ese señor. Por ahí tengo el número de cuenta de él y eso para consignarle. Vea, como quien dice por ahí, mi namita con medalla de plata pero sin plata. No tan mentira. ¡Lista! ¡Qué elegancia la de Francia! Sí, Sol Beatriz, usted no se acuerda de mí, no me diga que salió así para recibirme. Sí, también, es que uno no recibe todos los días una medallista internacional. ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias! Y además se vistió así porque va a salir conmigo. ¿Y ustedes para dónde van, par de picarones? No sé, pero yo confío en él y me dejó llevar. ¡Uy! Bueno, y mi tío Enrique, ¿desde cuándo se nos volvió Enrique Iglesias? Que yo no había dado cuenta, veña. Ay, ahora no van a comenzar, pues, más bien nos vamos a dejar porque... Lo digo con la historia de mi namita que está bien interesante. Permisito, que les haya... Bienvenida. Ay, gracias. ¿Ve, aquí qué pasó? Cúpida haciendo de las suyas, mija. Pero hacen hasta bonita pareja, ¿cierto? Ay, pues, sí, es que ya era hora que mi tío Enrique también tuviera a su novia, ¿no? Ingrid. Ingrid, venga, venga, le digo una cosa, venga. Venga, 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 venga. Se despierta el niño. Bueno, pues, sí. Papá, venga, yo aprovecho también y le pido un favor. ¿Será que usted mañana me puede acompañar a Morales? Mañana no puedo. Y póngale cuidado. Ay, le voy a decir una cosa y yo creo que tampoco es bueno que usted se vaya. ¿Qué? Le voy a contar a usted porque le dije a su mamá y su mamá dice que no, que de chiquita se conocen, la tienen en un pedestal y no me cree nada. Pero esa señora no puede estar con su tío Enrique. Usted tiene que decirle a Enrique que no se le acerque a ella. Bueno, papá, yo como con qué argumento le digo a mi tío Enrique que Sol Beatriz no le conviene, que esa no es la que es y todo eso, ¿ah? Mira, él es un adulto y nosotros deberíamos dejarlo tranquilo. Él verá con quién se mete. ¿Usted me cree a mí? Ojo lo que le voy a decir. Desde que la señora Sol Beatriz llegó a esta casa no ha hecho sino molestarme, acosarme, hacerme propuestas sexuales. Me llama, me molesta. Ya le está faltando el respeto a Gabriela y no le importa. Ojo, ella no puede estar cerquita, Enrique. Dígale usted. Ingrid, espere, espere, mi hija, espere. Dígame, papá. Venga, ¿usted qué pensó de lo que le dije anoche? ¿Qué pensó de qué, papá? A ver, lo que le conté de Sol Beatriz. No podemos dejar que Enrique se meta con esa señora. Pues sí, pero mire, yo prefiero no meterme en esas cosas. Ya sé qué es lo que pasa, ¿no? Usted tampoco me cree como su mamá. Ay, papá, no se trata de que no le crea como se le ocurre, sino que, mire, en cosas de pareja uno siempre resulta sacrificado por metido. ¿Por qué no hacemos una cosa, mija? Hablemos los dos con Enrique, ayúdeme. No sé, papá, no, no sé. Mire, ¿por qué no me deja pensarlo que yo voy a ir a hacer una vuelta al pueblo y pues en la noche regreso y hablamos, ¿sí? ¿Te parece? Bueno. Chao. Que le vaya bien. Gracias. Gracias. Chao, me voy a ir a dar a menos de los años. ¡Eh, cuñado! Hola, cuñadito. ¿No sabe qué? Se va a acabar por acá. Espero que no le moleste, ¿no? No, 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 para nada está su casa. Bueno, cuñado, lo dejo porque voy a ir tarde. Bueno, que le vaya bien. Gracias, cuñado. Ah, 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 momentico. A ver, Sol, yo quiero hablar con usted. Sí, yo le alquilé una habitación, todo, pero aquí hay reglas. Ay, bueno, pastorcito, ¿sabe qué? Me tengo que ir corriendo para el trabajo, papito. Y aquí es que tengo muchas cosas que hacer. Después hablamos de todas las normas que usted quiera. Enrique, mijo, ¿usted quiere más comida? ¿Cómo, hermano? Enrique, Valencia, Victoria, su hermana le está hablando, oye. Mijo, que si le sirva un poquito más. Ay, hermanita, ¿usted no me ve que estoy súper bien? ¿Y usted, Sol, Beatriz? No, no, mami, yo como poquitico. Ay, que se le nota. Mire, mire esta cosita, 90, 60, 90. Ay, mire. Mija, ¿usted por qué está tan callada? Mamá, es que hoy estuve hablando con Saúl. Ay, un momento, un momento, familia. Y yo quiero decir algo muy importante a todos. A ver qué. Ay, ay, ustedes que entran entre manos, par de picarones. Mira, mamila, lo que pasa es que yo, desde que conocí a esta monita hermosa, yo soy el hombre más feliz. Más feliz. Y pues, queremos darle una oportunidad al amor. Ay, yo sabía, yo sabía. Y los felicito, mijo. Me alegro mucho, son el uno para el otro, oye. Ay, gracias. Nosotros estamos muy contentos también. Yo creo que va a ser hora de sacar el biche que tenemos ahí guardado. Ay, ¿cómo? ¿Cómo, biche? Ay. Oiga, pero, pere, 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 que hablando de biche, cuñado, yo le puedo a usted pedir un favorcito. Vea, lo que pasa es que yo le tengo que hacer a usted una preguntita. Usted sabe que no todos los días uno me consigue algo así. Y yo tengo que venirle a echarle ojo a esta mujer. Entonces, para ver si yo de vez en cuando me puedo quedar por acá. Pastor. Pastor, mijo, ¿le están hablando? Enrique está diciendo que se puede quedar aquí de vez en cuando. Yo no le veo problema a eso, ¿sí? Yo sí le veo problema. Porque esto es una casa decente. Esto no es un hotel ni una residencia barata. Bueno, papá. Cállese, cállese. Usted es un pendejo, un corno, un idiota, un imbécil. No se da cuenta la mujer que tiene. Mire, es una buscola. Ella me ha estado persiguiendo, me ha estado seduciendo, me ha estado buscando. Cuénteles, cuénteles. Usted quería que le dieras un taponazo. ¡No me mire así! ¡No me mire así! Pastor. Me está preguntando que si no hay ningún problema en que se quede aquí algunas veces. Yo no le veo ningún problema, ¿sí? No, no, Dulzulita. Lo que usted diga está bien. Ay, yo sabía que el cuñado iba a decir que sí, oye. Muchas gracias, cuñado. Gracias, Pastor. Muchas gracias. Está bonita, ¿verdad? Yo lo único que recibo de usted son satisfacciones, mija. Gracias, mamá. Yo me siento tan orgullosa de ser su mamá. De usted lo único que recibo son buenas noticias. Mamá, yo tengo que hablar con usted. Es que Saúl y yo no vamos a ir a vivir a Bogotá. ¿Qué? Sí, mamá, tenemos que irnos a preparar en Bogotá porque nos vamos a alistar para los Juegos de Inglaterra y allá es donde uno se prepara con todos los juguetes. ¿Y el niño? ¿Y el niño? ¿Qué? ¿Y el niño? ¿Y el niño? ¿Вus de Inglaterra ¿Y el niño? ¿Nosde Inglaterra ¿Mattina? ¿El niño?